¡Vamos que se larga! Se santa el torino se rinde en todo, ¿no? Me acuerdo a la emoción, la emoción de poder ver a los argentinos en la punta. Mirá, mirá si te gana la reproducción de nubes y te lo gana una... Cambio de tiempo. Cambio de tiempo, por supuesto. Los tiempos han cambiado. Y bueno, este éxito de los torinos le dio al torino el golpe de popularidad que hasta ese momento no tenía. Se transformó en el auto argentino. Entre los múltiples homenajes a la carrera de Nürburgring en Alemania para celebrar los 50 años, esta es una de las más curiosas. Estamos en el Parque Rivadavia, caballito corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y toda esta gente que está acá, todos los que están de este lado, gente grande, de pelo blanco mucho, están jugando carrera de autitos, como cuando estaban en la escuela, arrodillados en el piso y lanzando autitos. Pero esto lo hacen cada tanto, pero con un motivo muy fundamental hoy. Están homenajeando a los 50 años de la misión argentina en Alemania, con Torinos y con otros coches. Lo vamos a charlar un ratito. Esto es la Maratón de la Ruta de Mano Control, trofeo Juan Manuel Fangio, homenaje a la misión argentina de los Torinos de Nürburgring de 1969. Todo eso. Todo eso. Esa es la carrera. La Maratón de la Ruta es el nombre real de la carrera de Alemania. Exactamente. La Maratón de la Ruta. Exactamente, así se llamaba. Se corregaban en Bélgica, se corrieran en Alemania. Pero bueno, tomamos ese nombre como para reflejar el homenaje que queremos hacerle a la historia de los Torinos. Los Torinos de Alemania fueron históricos, lo que se ha hecho con estos autos que no daban dos pesos. Y sin embargo, la gente que fue, más los mecánicos que fueron, más los pilotos que fueron, demostraron que eran buenos de verdad. Los que sabíamos de automovilismo no pensábamos que los Torinos podían haber hecho el papel que hicieron. Y nosotros mirábamos los Porsche 911, los Mercedes-Benz, que eran locales en Alemania. ¿Este es tuyo? Este es mío. ¿Qué es esto? ¿Un auto de masilla? Es un auto de plástico soplado, como los que teníamos hace bastante tiempo. Y le pusimos cucharita y le pusimos plastilina. Y adentro le podés poner más peso. Le podemos poner más peso. Acá tiene plastilina, acá tiene el plomo que le ponemos a los autos para balancear las gomas, las ruedas. Usamos de todo un poco. ¿Lo hiciste para correr hoy? Este auto no corre más. Pero hoy no corre más. Veo que elegiste el 3, el 3 es el que cruza la meta en Alemania. Sí, por supuesto. Vamos a intentarlo. ¿Vos qué te acordás del 69? Sí, sí. Yo recuerdo que uno estaba con la Spica. ¿Con la Spica? Con la Spica en la mano. ¿Cuántos años tenías? Y en aquel día puse 22 años. Me acuerdo todo porque yo empecé con el autogonismo porque tenía un amigo que preparaba coche de carrera en el barrio. Entonces el autogonismo, mi carrera en ruta cuando yo tenía 10 años. ¿Vos sos piloto profesional, Daniel? Así es, así es. Hoy por hoy corriendo en TC Mouras intentando llegar a lo que es una categoría profesional como no es el turismo de carretera. Y a tus 24, el Torino, ¿qué representa para el argentino? Mirá, yo creo que es un auto icónico nacional. Es un auto de lujo que fue atravesando épocas y hoy por hoy sigue siendo un auto espectacular con un andar excelente. Más allá de la historia que tiene y lo que significa para nosotros, no deja de ser un icono y lo va a seguir siendo. Y hoy por hoy, vos te sentás en un Torino que tenga los bujes bien, la parrilla bien, que esté en condiciones, es un placer, un lujo manejar.